Si lloro Porque a partir de hoy Ya no me importas más Yo sabía que tarde o temprano Te iba a olvidar Hoy festejo por ese amor Que nunca fue Quizás aún ayer te esperaba Pero desde hoy Te olvidé Ya no queda más que hablar Los heridos juntos se arragarán Que este cuento ya llegó al final Tu imagen va quedando atrás Que el recuerdo de un amor letal Las heridas pronto se arragarán Me brindó no por desilusión Ni porque sienta dolor Porque he logrado olvidarte Me brindó porque al fin puedo ver Lo que un día negué Al enamorarme Me brindó por tu desamor Y porque seas feliz Ya no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Hoy brindó por tu desamor Celebro porque a partir de hoy Ya no saldré a buscarte Quizás aún ayer te esperaba Pero desde hoy Te olvidé Te olvidé Ya no queda más que hablar Las heridas pronto se arragarán Este cuento ya llegó al final Tu imagen va quedando atrás El recuerdo de un amor letal Las heridas pronto se arragarán Me brindó no por desilusión Ni porque sienta dolor Porque he logrado olvidarte Me brindó porque al fin puedo ver Lo que un día negué Al enamorarme Me brindó por tu desamor Y porque seas feliz Ya no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Me brindó por tu desamor Ya no queda más que hablar Las heridas pronto se arragarán Este cuento ya llegó al final Tu imagen va quedando atrás El recuerdo de un amor letal Fue tu culpa Ya no hay marcha atrás Me brindó no por desilusión Ni porque sienta dolor Porque he logrado olvidarte Me brindó porque al fin puedo ver Lo que un día negué Al enamorarme Me brindó por tu desamor Y porque seas feliz Ya no voy a esperarte Ya no voy a esperarte Ni canse de esperarte Lo que un día en 마ñán Lo que es lo que malo Amandadou Hahahaha Ha, 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 ha.